Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes algo que ya había compartido en un video anterior y es que Facebook está censurando mi contenido católico. De hecho, tú puedes probar, si quieres, puedes entrar ahorita mismo a mi página de Facebook y vas a poner mi nombre, Miguel Ángel Hidrogo. Cuando le vas a dar me gusta, te va a salir una advertencia donde te dice que ese contenido infringe las leyes de Facebook. Un contenido para Dios, un contenido católico. Luego, muchas personas me han escrito precisamente en ese video donde me dicen que también incluso Facebook ya ha cerrado por completo sus páginas. Pero no tenemos que atemorizarnos. De hecho, yo dije que si me lo cerraban lo volví a abrir, pero me encontré con una mejor solución, que es una aplicación que es netamente de contenido católico. Se llama Tu Cristo. La puedes buscar en la tienda de Android, en tu teléfono celular y vas a poder descargar esta aplicación que no solamente te va a permitir compartir contenido católico, sino obviamente fortalecer tu fe porque vas a poder interactuar con católicos de todas partes del mundo. También vas a poder conseguir música. Bueno, de hecho, en este momento te voy a poner una reseña donde se explica a su cabalidad lo que es Tu Cristo, la red social para católicos. Tu Cristo. La red social para católicos despega con más de 15.000 miembros de todo el mundo. Despega con más de 15.000 miembros registrados TuCristo. La nueva red social católica dirigida a que la evangelización tenga una presencia permanente, creciente y convincente en el mundo digital. TuCristo.com ofrece a la actividad pastoral de la iglesia católica el beneficio de que los católicos del mundo puedan estar conectados en la red de las redes sociales. La red social, creada por Kevin Frometa y su equipo de trabajo, es la comunidad digital con mayor crecimiento e integración entre los católicos hispanos. En este momento, una red social para evangelizar, fortalecer la fe y formarse con otros católicos. Frometa, laico dominicano residente en Houston, Texas, ha logrado hacer realidad una red social que hace lío en internet y que ha puesto todos sus talentos en su misión evangelizadora. TuCristo.com es una comunidad digital que da la oportunidad a los católicos de poder conocerse y compartir las riquezas que existen dentro de la iglesia. Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la fe, avivar la espiritualidad y posibilitar un espacio para la formación, así como ofrecer herramientas digitales que permitan a todos los católicos poder evangelizar en internet en medio de un mundo sediento del amor del Dios verdadero. Uno de los objetivos de TuCristo.com es evangelizar con imágenes, música o textos a través de las nuevas tecnologías. Orado, Viva María o Católico Soy son las reacciones de TuCristo.com. Entre los principales contenidos de la red social se pueden encontrar vida de santos, homilías, horas santas, reflexiones, oraciones y música. Además, siguiendo el modelo de otras redes sociales como Facebook, se permite al usuario la posibilidad de crear grupos, páginas y compartir blogs con todo el mundo. También es una excelente plataforma digital para dar a conocer los distintos apostolados dentro de la iglesia católica, como nuevas misiones y proyectos de evangelización. De un modo similar a los Me Gusta de Facebook, TuCristo.com ofrece 14 reacciones, como Resucitó, Pan Vivo, Viva María, Católico Soy y Orando, entre otras. Todo ello buscando un lugar diseñado para expresar la alegría de la fe. Bajo el patrocinio del Beato Carlos Acutis El patrono escogido para TuCristo.com es Carlos Acutis, un joven al que le empujó el amor a la Eucaristía durante su vida para evangelizar en la Internet con fe y valentía heroica. La red social ya cuenta con una aplicación móvil que se puede descargar en Google Play Store y muy pronto en la App Store de Apple y permitirá multitud de posibilidades, generar reflexiones propias, música y compartir artículos, videos o fotos. Los organizadores animan a estar presentes en la red para dar a conocer tu experiencia de fe a todo el mundo. Hay muchas personas a las que esa experiencia de fe le puede llegar a través de las publicaciones. Los contenidos ayudarán a otras personas a tener un encuentro personal con el amor de Jesús y serán comentadas, compartidas y recomendadas por todas aquellas personas evangelizadas. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.